Este tramo del río ya no es bueno. La pesca está agotada. El año pasado aquí capturábamos todo lo que queríamos, ¿te acuerdas? Claro, ya picarán. Solo hay que tener paciencia. Esto es desesperante. Deberíamos intentarlo en otro lugar. Aguanta, no te preocupes. No es normal. Llevamos aquí más de tres horas y nada. Tal vez si dejaras de hablar. Espera. ¿A qué? Alguien me habló de un buen sitio, unos kilómetros hacia el sur. Agua tranquila y peces de sobra. Casi se te meten en la barca de un salto. ¿Sí? Sí, eso es lo que dicen. Yo no pienso volver a este sitio desde luego. Debe de ser la contaminación. Aquí no hay ni renacuajo. Quartelete. Debe de ser la contaminación. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¿Cuánto me alegro de alejarme de todo el jaleo de casa? ¿Quieres oír mi canción? ¿Qué? ¿Un rock? No, no exactamente. A ver qué te parece. Vamos, Loren, siéntate y escucha. Amén. ¿Qué te parece, eh? Está bien. Muy romántica. Venga, Steve, ahora no. Vamos. ¿Qué no? Voy a darme un baño. Sí. No, 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 no. Voy a darme un baño. ¡Anda, Steve! ¡Eh! ¡Steve! ¡Ven a bañarte! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Aquí se nos da bien! Jennifer, etiqueta esos tubos de ensayo para que no los confundas. ¡Eh, Mark! ¿Qué pasa? No gastes demasiada película, la necesitamos. A la orden, señor. ¡Que no te atosigues! Él le ha subido el mando a la cabeza. Solo le falta recordarnos que no estamos de vacaciones. Odio repetirme, muchachos, pero no estamos de vacaciones. Sonríe, encanto. Es un trabajo importante. Están contaminando estas marismas y tenemos que averiguar quién. ¿Ves lo que te decía? Sí. Pamela, toma. Ponlo con los demás. Oye, ¿no notas algo raro? No hay pájaros en este tramo del río. Sí, tienes razón. Ayer vimos mucha más fauna. Lógico. A mí no me sorprende si vierais esto. Los tintes revelan altos niveles de ácidos y residuos industriales. Cuanto más avanzamos, peor. Y a juzgar por la naturaleza tóxica de estos contaminantes, no es producto de la madre naturaleza. Estos son residuos de una planta química. No hay ninguna planta química en esta isla. Sí, lo sabré yo. He vivido aquí toda la vida. ¿Entonces no procede de la isla? Exacto. Alguien viene a este lugar a descargar esa basura. ¿Qué ha sido eso? A ver si te encuentras en los bancos de arena. Debe ser una roca. Y yo no veo nada. Pues la próxima vez acabaremos en el fondo. Yo no he visto nada. ¿Qué era? Ha debido ser una raíz. ¿Todo bien por ese lado? Sin novedad. ¿Y tú, Mark? Sí, todo bien. Venga, vámonos de aquí. Venga. Aquí hay sustancias que no puedo identificar. Eh, mirad, ahí hay algunos billones. Sí, mirad, esos son desperdicios. Acércate todo lo que puedas, quiero hacer unas fotos de eso. Cada vez hay menos profundidad. Jenny, necesitaré el traje. ¿Listo? Claro. Eh, Bob, no tendrás problemas. Hay un metro de profundidad y el fondo es sólido. Bob. Una lectura y lárgate pitando. Hombre, claro. Volveré al barco en menos que canta un gallo. ¿Estás preocupada, Candy? No te sopoques, volverá enseguida. No le pasará nada. No. No. No, no, no. ¡Eh, Kevin! ¿Qué pasa? Hay radioactividad. ¡Vuelve aquí, rato! ¡Vamos! ¡Maldita sea! ¡Alárguete de ahí! ¡Sal del agua! ¡Vamos! ¡Agárrate! Dame el contador, Gabe. ¡Arriba! Eso está peor de lo que pensábamos. Estos no son residuos industriales típicos. Parecen residuos de Hiroshima. No estamos equipados para recoger residuos radiactivos. Nos quedaremos aquí esta noche. Mañana volveremos a la aldea y levantaremos la liebre. ¿No deberíamos obtener más información ya que estamos aquí? Muy peligroso. Sí, pero... Además, no sabemos lo que hay en esos bidones, ni cuánto. Ya te has expuesto demasiado y no quiero que te arriesgues más. Tenemos toda la información que necesitamos para hacer un importe. Muy bien, volvamos a la orilla. ¿Estáis cansados, muchachos? Yo estoy deshecha. No puedo mantener los ojos abiertos. Oh, no eres la única. Jennifer, mira quién es el primero en acostarse esta noche. Kevin. Sí, y después de recordarnos siempre que esto no son unas vacaciones. Seguro que mañana será el último en levantarse. Pobrecillo, ¿necesita descansar? Mañana será un día muy largo. Será mejor que nos acostemos también. Sí, vas. Yo me voy a la cama. Eh, chicos, si entráis en la tienda podemos hacer un reportaje para las revistas del corazón. Se me ha olvidado el flash. Buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien quiere café? No, gracias. Prefiero dormir. No, gracias. No, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Candy 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 Where are you, Candy? Candy Candy ¿Dónde está Conchita? Ya sabes lo madrugadora que es. Habrá bajado a la barca. ¿Ha visto a alguien a Candy? Tal vez debamos buscarla junto a la barca. Kevin, creo que no hemos traído suficientes provisiones. Sí, y una cosa que hemos olvidado es el spray antibichos. Mañana estaremos de vuelta en la aldea. ¡Conchita! ¡Conchita! ¡Candy! ¡Conchita! ¡Conchita! ¡Conchita, ¿dónde estás? No pensarás que le ha ocurrido algo, ¿verdad? Ya aparecerá. Las marismas no son un parque de atracciones. ¡Conchita! ¡Conchita! ¡Candy! ¡Conchita! 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 ¿Dónde te has metido? ¡Conchita! ¡Conchita! Pamela, se ha caído. Pamela, agarra el remo. Aquí, Pamela. Aguanta. Vamos, dame la mano. Oh, Dios, este agua apesta. Al menos te has dado una buena ducha. Sécate. Sí, creo que he tragado un buen montón de agua. Ahora Kevin te castigará con diez latigazos por darte un chapuzón en horas de trabajo. Kevin. ¿Qué? ¿Qué hacemos con tu chifra? ¿Qué quieres que hagamos? Os pediremos ayuda en la aldea. Kevin, ya hemos chocado dos veces contra algo. ¿Tienes idea de qué diablos podría ser? No. Y desde luego estabas graciosísima. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, 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 no. No, 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 no. José, vigila el barco, ¿quieres? Sí, señor. Volveremos dentro de una hora. Bien, señor. Pobre compañero, me siento. Adiós. Adiós. Buenos días. Buenos días. Buscamos una comisaría de policía. Sí, ahí abajo. ¿Ahí abajo? Sí. ¿Eso es la policía? El juez. ¿La ley, señor? ¿No hay policía? No. Es la ley, por allí. Sí, allí abajo. Gracias. Adiós. Que tengan un buen día. Oiga, lo siento, pero solo tengo un hombre y una lancha y no puedo enviarlos a las marismas a buscar a su amiga. No hablará en serio. No me gusta bromear. Harían bien en mantenerse lejos de las marismas. Pero, juez, estamos hablando de un caso de vida o muerte. Nuestra amiga se ha perdido en esas marismas. Lo único que puedo hacer es llamar a las palmas. Ellos disponen de hombres y perros, pero tardarán algún tiempo en llegar hasta aquí. ¿Y quién sabe si su amiga aún está viva? Pues si lo está, no será gracias a usted. ¿Qué esperaban? Aquí solo hay arenas movedizas, serpientes, cocodrilos. Hay que ser de una pasta especial para sobrevivir. Y ustedes me parecen demasiado malos. Sí, sí. Oiga, ¿va usted a ayudarnos, sí o no? Es que todavía no lo han entendido. Ya está bien. ¿Quién no lo entiende es usted? Conchita está en peligro y cada minuto que pasa tiene menos oportunidades de sobrevivir. Les dije que no se internaran en las marismas. Hijo de puta. ¿Qué ha dicho usted? No la he oído bien. Cállate, Pamela. ¿Que me calle? ¿Por qué? ¿Es que todavía no os habéis dado cuenta de que a él le pagan los cabrones que descargan los residuos? Se acabó. Queda usted detenida. Usted no detiene a nadie. Ah, ¿no? ¿Y quién lo dice, usted? Si quiere que este lugar se llene de periodistas en un santiamena, entonces adelante. Deténganos. Está bien. A mí no me asusta nadie y no me gusta el chantaje. Pero den gracias a que tengo buen corazón. Lárguense de aquí antes de que cambie de idea. ¿Ese cabrón? Deberíamos denunciarle. Claro, marcaremos el 091. Pues hay que encontrar a Conchita. Tiene razón, vamos. Ese solo quería deshacerse de nosotros. Ha-ha. Ha-ha. ¡Gracias! Señor Foley, acaba de llegar el señor juez Hágale pasar Le he estado buscando ¿Cuál es el problema? Durante unos días tendrá que dejar de descargar su basura en las marismas El asunto se está poniendo difícil Mi labor es hacer la vista gorda Pero esos ecologistas han empezado a sospechar de mí ¡Eh! Tranquilo Seguirá ayudándonos si no quiere que yo revele quién es usted en realidad ¿Está claro, juez? Comprueba esta lista de contaminantes Más los de tritus radiactivos Es peor que la desembocadura del Mississippi Y el juez viviendo a cuerpo de aire A mí me lo dices Pero no le durará mucho tiempo No Incluso el aire está contaminado Tenemos todas las pruebas que necesitamos para encerrar a esos pedazos ¿No el cliente se olora a podrido? Es horrible Bien, ¿qué efecto podría provocar la radiactividad en este entorno? Puede provocar la muerte o la mutación de muchas especies Incluso una fauna aparentemente normal podría generar mutantes Estamos atascados ¿Con qué habremos chocado esta vez? Por aquí todo bien En este lado hay fango Aquí, aquí Empuja ¿Qué tal el timón? Creo que bien Intenta arrancar el motor Muy bien Nada que hacer Vuelve a intentar Estamos perdiendo el tiempo Pam, coge el timón Vamos muchachos, todos al agua Venga, hay que intentar liberarlo Necesitaríamos un remolcador para sacarlo de aquí Podemos hacerlo nosotros Vamos, empujad todos a la vez ¡Con fuerza! ¡Empujad! ¡Que alguien vaya al otro lado! ¡Vamos! ¡Yennister, coge el timón! ¡Todo el mundo empujad juntos! ¡Vamos! ¿Listos? ¡Uno, dos, tres! ¡Más! ¡Empujad otra vez! ¡Uno, dos, tres! ¡Casi lo tenemos! ¡Juntos, vamos! ¡Empujemos todos juntos! ¡No os detengáis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Una vez más! ¡No! ¡No te engañas! Hola, Joe. Hola, Andrés. Joe, ¿has oído lo de la chica? Sí, por eso he venido. ¿Quién crees que fue? No lo sé. Vámonos, muchachos. Ya sabes lo que dicen, que ella estaba totalmente muerta cuando la pescaron del agua. Estaba toda mordida, como si algo grande se la hubiera comido. ¿Piensan que fue un cocodrilo? Dicen que si fue un cocodrilo, debió ser muy grande, pero que muy grande. Dime dónde la tienen, Igerrati. En la lonja del pescado. Apuesto a que la venden a tres pavos el kilo. ¿Cuál es el diagnóstico? No lo sé, tendré que examinarla más detenidamente Pero mi primera impresión es que fue un animal, un cocodrilo o la hélice de un barco O tal vez fue asesinada Exacto, asesinada ¿Pero qué está diciendo? ¿Insinúa que nosotros...? Yo no insinúo nada, pero hay ciertos hechos Hechos Debemos considerarlo Se empieza de un modo inocente, tal vez solo quisieran jugar Ya sabe cómo empiezan las cosas, una palabra, se toca Y antes de que uno se entere, una cosa lleva a la otra ¿Quién es ese tipo? Jim Foley, periodista Si es usted periodista ¿Por qué no escribe un bonito artículo sobre el vertido ilegal de residuos tóxicos? No sé de qué me habla ¿Ah, no? Hay residuos radiactivos en los pantanos que no han crecido allí por arte de margen ¡Eh, eh! ¡Cállese! Necesitarán pruebas Tengo muestras de agua que prueban que alguien ha estado descargando esos residuos en los pantanos Más vale que presenten pruebas de que no han tenido nada que ver con la muerte de esa chica ¿Qué clase de juez es usted? Un juez que no escucha cotilleos Conozco vuestro juego Gritáis el lobo por la radiactividad para ocultar la muerte de esa criatura ¡Maldito cabrón! ¿Qué dice? ¿Interrumpo algo? ¿Qué quieres, Joe? Echarle un vistazo a la chica asesinada por el cocodrilo Puede que no fuera un cocodrilo Tenemos nuestras dudas Sí, claro Y nosotros tenemos dudas sobre usted Déjeme echarle un vistazo ¿Qué cree que fue, doctor? Podría haber sido la hélice de un barco No sea idiota Está claro que fue un cocodrilo Y de los grandes, tal vez de siete metros Estás loco Los mayores cocodrilos de esta zona son mucho más pequeños Entonces hazme un favor ¿Cómo diablos le han hecho estas mutilaciones? Dímelo Tiene derecho a opinar Pero lo que cuenta es la versión del doctor ¿Quién es usted? Me llamo Foley ¿Ah, sí? Pues... Abra bien las orejas, Foley Si yo digo que fue un cocodrilo Fue un cocodrilo ¿Lo ha entendido? ¿Dónde ocurrió? La encontramos en una ciénaga a dos horas de aquí en Lancha Conozco ese lugar Iré a echar un vistazo ¿Lo considera un crimen? Lárguense No quiero ver sus feas caras ¡Fuera! Este lugar apesta Eh ¿Quién es este Joe? Un rompepelotas Hace más de treinta años que vive en estos pantanos Nadie los conoce como él ¿Se le puede comprar? ¿A Joe? ¿Qué acuchillaría solo por haberlo pensado? ¿Sabéis? Nunca olvidaré lo que le ha pasado a Conchita Sé lo que siente Estamos todos muy afectados Y debemos llegar al fondo de este asunto Apuesto a que ese periodista Tiene algo que ver con ello Que ese es un farsante ¿Y el otro tipo, Joe? Ese es un solitario Sí, puede que lo sea Y puede que no esté de nuestra parte Pero tampoco de la de ellos Ahí viene el solitario Es hora de averiguar por dónde respiras Ahora vuelvo Joe, ¿puedo hablar con usted? ¿De qué? Le invito a una cerveza Nunca digo que no a una cerveza bien fría Desembuche Conoce el pantano mejor que nadie Y ha debido ver esas lanchas Que descargaban residuos tóxicos Ustedes son de esos que protegen la naturaleza Ecología y todo ese rollo, ¿no? Y piensan que los cazadores Somos unos palurdos Que lo único que hacemos Es arrasar toda la vida animal ¿No es así? Algo parecido Pues eso no es cierto Ya estoy harta No quiero jugar más ¿Quieres jugar conmigo? ¡Eh! ¿Quieres jugar? No quiero jugar contigo Estoy jugando con mi muñeca ¿Eh? ¿Dónde está? Mira, se me ha caído por tu culpa Se lo diré a mi mamá No seas tan llorica Yo salvaré a tu estúpida muñeca Se está ahogando No No Ha sido por tu culpa Se lo diré a mi madre Te dará una buena paliza ya ¿Al día? ¿A qué car schools? ¿Sí? Un cocodrilo ¡Mamá, yo acerro! ¡Mamá! ¡Yo acerro! ¡Aquanta! ¡Mamá! ¡Ya no puedo matar! ¡Mamá! 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 Aguanta. Yo te empujaré. ¡Mamá! 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 ¡F puedaРИnish! ¡No, no, no! 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 ¡No, 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 no, no! ¡No, no, no! ¿Qué quieren? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Qué hacemos? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Es inútil, no, 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 no! ¡No, no! No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¿No habían puesto a punto el motor el día antes de que alquiláramos el barco? Eso dijo aquel tipo. Eso dijo. Debiste comprobarlo. No había razón. La cena está servida. Tengo. Gracias. Toma, Pamela. Gracias, don. Tal vez convendría que uno de nosotros fuera a buscar un mecánico para que arreglara el motor. Kevin, gracias. Si puede ir uno, ¿por qué no podemos ir todos a la aldea por tierra? No sería mala idea. Bien, chicos, ¿qué decís? Bueno, podríamos intentarlo antes de que se haga de noche. ¿Qué dices? Estamos al otro lado de la laguna. Es imposible que podamos llegar a pie. Habría que atravesarla a nado. Y es muy peligroso. Prefiero quedarme aquí. Yo no me muevo de aquí y se acabó. Apoyo la moción. Es una locura pensar en llegar a alguna parte antes de que oscurezca. Bien. ¿Y él se decide? No lo sé. Aquí me siento como inútil. Pero nadar hasta la otra orilla tampoco me atrae nada. Demasiado riesgo. Pues bien, o Racette. Venga. Kevin, ¿despierta? Kevin, ¿despierta? ¿Qué? ¿Qué ocurre? Estoy viendo algo allí. ¿Dónde? Allí. No veo nada. ¿Qué ocurre? Pamela dice que ha visto algo. ¿Dónde? Estaba dentro del agua. ¿Qué pasa? ¡El cocodrilo! ¿Dónde? Allí, en alguna parte. Dios mío. Esperemos que le guste que le saquen fotos. ¿Qué vas a hacer, Mark? Voy a fotografiar a ese cabrón. Estás loco. Venga. Déjame en paz, Bob. Es imposible que me ataque mientras estoy en el barco. ¿Cómo estás tan seguro? ¿No viste lo que hizo con el muelle? Mark, no puedes hablar en serio. Vuelve aquí. Es muy peligroso. Es muy peligroso. ¿Qué pasa, Kevin? ¿Y si no volvemos a verle? Tengo que conseguir esas fotos. ¿Qué hacéis? Fuera de Mark. No seas imbécil. Vamos. Soy fotógrafo. Este es mi trabajo. Mark, no seas cabezota. Te digo que... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Allí. Está llevándose el ancla. Va a romper el cabo. ¡Cuidado! ¡Eh, chicas! ¡No os mováis de ahí! ¡Eh! ¿Qué hacéis? ¡No nos dejéis aquí! ¿Qué os pasa? ¿Dónde están los remos? ¡Hay que utilizar los remos! ¡Intenta arrancar el motor! ¡Haz algo! ¡No te salió! ¡Ah, lo has olvidado! ¡Saltad! ¡Avanzad del barco! ¡Kevin! ¡No! ¡Dad la vuelta! ¡No nos dejéis aquí solas! ¡No nos dejéis aquí solas! ¡Ha dejado de arrastrarnos! ¡Mierda! ¡He perdido mi oportunidad! ¡Tengo que sacar una foto! ¡Mierda! ¡Soltadme! ¡No te lo tomas! ¡Soltadme! ¡No te lo tomas! 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 ¡Soltadme! ¡No te lo tomas! ¡No te lo tomas! ¡Hijo de puta! ¡Se ha ido! ¿A dónde ha ido? Está en el fondo esperando. ¿Esperando a qué? A que nos hundamos. Tenemos una vía de agua. ¡Hay que salvar el barco! ¡Hay que salvar el barco! ¡Soy de una vía de agua! ¡Soy de una vía de agua! ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Aquí está! ¡Allí! ¿Dónde? Se está marchando. ¿Qué hacemos ahora? Muchachos, al menos tenemos una soga. Podríamos remolcar el barco, pero alguien tiene que llevarla hasta la orilla. ¿Quién lo hará? Yo. No está lejos. No, iré yo. Atará el barco. ¡Suerte! ¡Ten cuidado, Kevin! ¡Kevin, un poco más! ¡Ya casi estás! Lo ha conseguido. ¡Bob! ¡Bob, aquí! ¡Dame la mano! ¡Está detrás de ti! ¡Deprisa, vamos! ¡Ahora, mi mano! ¡Cuidado! ¡Date prisa! ¡Está detrás de ti! ¡Kevin! ¡Kevin, deprisa! ¡Date prisa, Kevin! ¡Kevin! ¡ away! ¡David! ¡Suscríbete al canal! 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 Y si Bob estuviera vivo, también lo entendería. Sí, pero no lo está. Y yo soy el responsable. Tú no eres el responsable. Si yo no hubiera intentado sacar esas malditas fotografías... No, si no os hubiera traído, nada de esto hubiera pasado. Vinimos voluntarios. Nadie nos obligó a nada. Vinimos porque a todos nos gusta este trabajo. Tal vez tengas razón. Tal vez no. No es el fin del mundo, juez. Pronto estaremos de vuelta a la ciudad. ¿Cuál es el problema, amigo? Parece un poco cabreado. Estamos a punto de encallar. Esta embarcación es demasiado grande para empancar. Sé muy bien lo que hago. Esta embarcación necesita muy poco calado. No se preocupe. Es usted un insensato. Y usted un pobre diablo. No, no. 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 Gracias por ver el video. Venga, cúbrame. No quiero sorpresas desagradables mientras trabajo. No quiero sorpresas desagradables. ¡Juez! ¡Juez! ¡Eh, juez! Mire, quíteme este bicho. Solo es una sanguijuela. ¡Quítemela! ¡Quítemela! ¡No se preocupe! ¡Cálmese! Su sangre estará envenenando a ese pobre animalito. No tendrá intención de volar esos pilones. ¿Para qué cojones cree que hemos venido hasta aquí? Eso contaminará todo el pantano. No me diga. No puedo hacerlo. Hay personas que viven en este pantano, que pescan y trabajan aquí. No se preocupe por esas personas. Preocúpese por ustedes. Si averiguan quién es en realidad. Yo seré un ex convicto, pero no un asesino, hijo de la gran puta. Está bien. Tal vez tenga razón. No iré con un punto. 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 ¿Qué ha pasado? Ha sonado como una explosión. Venía de allí. Mire, humo. Será mejor que vayamos a comprobarlo. Uno quédese con las chicas. ¿Qué habrá sido esa explosión? No lo sé. No lo sé. Nos acercaremos cuanto podamos. Joe, mire. Han puesto cargas en los bidones. Debemos quitarlas. Si esos bidones explotan, todo este pantano se convertirá en una zona de desastre ecológico. Ya nos ocuparemos de eso, vuelvo. Siga derecho. Veo a Evo allí. Veo a Evo allí. Veo a Evo allí. Sí, lo era. Mantenga los ojos bien abiertos. Ese maldito cocodrilo anda cerca. Lo siento. Esa espera me mata. ¿Qué habrá pasado? No lo sé. Pero Joe es de esa clase de hombres. Que saben lo que hacen. Eso espera. Algo me está poniendo nervioso. Afloje, muchacho. Y acelere en cuanto yo se lo diga. ¿Qué piensa hacer? Es ese tipo. Oye, lo era. Vamos. Déjame verte. Muéstrame tu piel asqueroso lagarto sal del fango. Y me haré un bolso con tu repugnante pellejo. A mí no me asustas, hijo de puta. Estoy aquí, renacoajo de mierda. Renaco. Los cocodrilos son muy sensibles. Se ponen furiosos y les insultas. Se ponen como locos. Dele tiempo. Y vendrá detrás de nosotros. Acelere un poco. ¿De algo, Joe? No. Pero eso no significa que no esté estudiándonos. Es muy bastardo. ¿Qué quiere que haga? Doy la vuelta. No. Sigan. Necesito cebo. ¿Qué está haciendo? ¿Está chiflado? Cierra la boca, chico. Ese asesino me quiere a mí. Así que vamos a darle un poco con lo que quiere. Yo no me llamo chico. Me llamo Kevin. Está bien, chico. Haga lo que le digo. Me llamo Kevin. Apréndaselo. Lo que tú digas, chico. Me asusté un caso. ¿Qué? ¿Qué? Está allí. Viene hacia nosotros. Déjale que venga. Tú sujeta firme el timón o te corto las pelotas. Vamos así. Madre, maldito cabrón. ¡Va a golpearnos! ¡Va a golpearnos! ¡Yo! 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 No, no, no. No hay nada que comer por aquí. ¿Cómo puedes pensar en comida? Porque estoy asustada. Siempre me ha ocurrido lo mismo desde que era pequeña. Cada vez que me asusto me entra hambre. ¡Eh! Ahí viene. Mira, están de vuelta. ¡Nos atacó el cocodrilo! ¿Dónde está Joe? El cocodrilo le mató. Dios mío. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Matar a esa bestia. Sí, estoy de acuerdo. Coge todo lo que pueda utilizarse como arma. Aquí hay gasolina. Podemos hacer cócteles molotov. Perfecto. Eh, chicos. ¿Qué nos está pasando? Hemos cambiado. Tal vez a peor, pero ese cocodrilo debe morir. Quiero matarle antes de que él mate a alguien más. Ya lo habéis decidido. ¿Vamos con vosotros? Ya habéis pasado bastante. Seguro que sabrás encontrar el camino de vuelta. Sí. Y si no está en el mismo sitio, ¿qué haremos? Sé que está ahí. Algo lo haga a esa zona del pantano. Tal vez tenga ahí su madre. Sí. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡Ya te fijas! ¡Es ilícito! ¡No puedo! ¡Keyney, ya salgo! ¡Esto te dará suerte, chico! ¡Y ahora vamos a ver si tienes agallas para terminar el trabajo que empezamos juntos! ¿Con qué? ¿Con las manos? ¡Con la hélice! ¡Utiliza la hélice, chico! ¡Utiliza la hélice! ¡Intenta enfrentarte él cara a cara! ¡Es tu única oportunidad, chico! ¡La hélice! ¡Keyney! ¡Se está volviendo para acabar con nosotros! ¡Tienes que intentarlo! ¡Es tu única oportunidad! ¡Espera a que se acerque! ¡Keyney, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Se está acercando! ¡Ranca! ¡No quieras la calma! ¡No arranca! ¡Vamos, maldita sea! ¡Aquilo, chico! ¡Vamos! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡No arranca! ¡No, no! ¡No arranca! ¡Sí! 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 ¡Yo! ¡Yo conseguí! ¡Yo! ¡Sí! 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 ¡Sí!